¿Qué es CAF? CAF ha tenido una gran visión en el desarrollo del Fondo para la Prosperidad. Un fondo de 1.200 millones de dólares para poder financiar estudios de inversión y de preinversión en entidades subnacionales. Es de destacar que este mercado es muy incipiente y por eso la visión de poder acompañar a las regiones a poder hacer estos estudios y creo que es fundamental que sea para reducir las brechas en los objetivos de desarrollo sostenible y en la acción climática. En las regiones donde existe la mayor brecha en acceso a servicios públicos, en equidad de género, en reducción de desigualdades y por supuesto en pobreza y este tipo de financiamiento es donde va a poder contribuir al cierre de brechas y por supuesto también para la ruta hacia la carbono-neutralidad que es la gran meta que tenemos para el 2050 como país. Finalmente quisiera decir que cuentan con todo el acompañamiento por parte del Gobierno de Colombia y por supuesto por parte del Departamento Nacional de Planeación. Estamos desarrollando un documento de política justamente para poder desarrollar este mercado de financiamiento para inversiones sostenibles donde vamos a destacar instrumentos como el Fondo para la Prosperidad. Gracias. 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 Gracias.